Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Zampié. Esta semana el Frente Sandinista celebró su congreso a puerta cerrada, donde todos votaron a mano alzada por el comandante y la compañera. Era fácil votar porque solo hay una pregunta. ¿Se aprueba? Y la única respuesta posible es aprobado. La Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, presentó ante el CNU una iniciativa para mejorar las malas calificaciones en los exámenes de aplicación a la universidad. ¿Van a usar la misma dinámica del congreso del FSLN? ¿Se aprueba? Aprobado. Primero empezaron cobrando el plan techo. Esta semana otro programa social del gobierno dejó de ser gratuito. A partir de ahora, los beneficiarios del bono productivo tendrán que pagar un crédito para obtener vacas, chanchos y gallinas. Y alístense porque este es solo el principio. Próximamente tendremos que pagar por otra cosa que recibimos gratuitamente. Bien, es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera. Le escuchamos. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, queridas familias nicaragüenses. Buenas tardes. A partir del 19 de julio, si quiere escuchar los mensajes de la compañera, tendrá que suscribirse a Craftflix. Es como Netflix, pero solo con los mensajes de la compañera. La suscripción es de 9 dólares con 99 centavos al mes. Y no hay mes de prueba gratis porque ya tienen 10 años escuchándola. Aceptamos pago vía recarga, tarjeta TUC y las principales tarjetas de crédito. Y a propósito de deudas, la República Bolivariana de Venezuela ya le está cobrando a Nicaragua 3.800 millones de dólares. Ahora que lo dicen, quizás por eso la semana pasada recibí un aviso de cobro en mi casa. PDVSA, factura bolivariana. Cóbrese a Juan Carlos Sampiela cantidad de 633 dólares imperialistas con 33 centavos. En concepto de abono a Cooperación Petrolera 2007-2017. Banco de Venezuela, se aceptan propinas. ¿De dónde habrán sacado ese número? Veamos. Si dividimos 3.800 millones de dólares entre 6 millones de ciudadanos, el resultado es, sí, 633 dólares con 33 centavos cada uno. Pero no se preocupen, solo endocen la factura y envíenla a El Carmen a la residencia Ortega Murillo. Que ellos se encarguen de eso. En Estados Unidos, la prestigiosa revista Time pidió al presidente Donald Trump que retirara de sus clubes la portada falsa que él mismo había producido y enmarcado para decorar todos los establecimientos. Trump hizo una revista falsa. Eso no es nada. Aquí el comandante hizo radios, canales de televisión, blogs y portales de internet. Asambleas, cortes, ministerios, sindicatos, alcaldías. En fin, este Trump es un aprendiz. La presentadora de televisión, Anayansi Ruiz, fue apresada y acusada del delito de trata de personas. La información se publicó por todos los medios oficialistas e incluso fue reproducida por cables internacionales. Dos días después, Ruiz fue liberada y su encarcelamiento calificado como un error. Ahora en la última Mirada News, en exclusiva, tenemos las disculpas de la policía y los medios oficialistas. Olvídenlo. Y para finalizar, el Frente Sandinista se prepara para conmemorar el repliegue táctico a Masaya el próximo viernes 7 de julio. No se celebró en la fecha histórica del 27 de junio, porque ese día el comandante quería ir a ver Guardianes de la Bahía. Para crear expectativa, ya se anunció el vehículo que usará el comandante para acompañar a la manifestación. Kumar, la empresa de Wanjin, la única autorizada para importar y vender drones en Nicaragua, pondrá sus dispositivos voladores a la orden del comandante. Bueno, supongo que eso es mejor que un bus de turismo. Buenas noches. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.